Música Bienvenidos a la agenda internacional de esta semana que está marcada por anuncios de política monetaria y anuncios de resultados de empresas del S&P 500 Así partimos el lunes con el arranque de la temporada del S&P para el cuarto trimestre y el cierre del año Espera que los resultados de las empresas estadounidenses hayan caído 6,1% el último trimestre del 2015 y 0,7% en todo el año Arrastrados por los resultados de las empresas del sector de energía En Estados Unidos a las 11 de la noche de Chile será la cuenta anual de Obama y el presidente estadounidense en su último año al mando de la Casa Blanca También en India se conocerá el IPC de diciembre y en Reino Unido la producción industrial de noviembre El miércoles 13 en España asume el nuevo Congreso Español claramente dividido entre los principales partidos políticos mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal dará a conocer el Libre of Age sobre las condiciones económicas de los 12 distritos de la Fed y en la Eurozona se conocerá la producción industrial de noviembre que se espera que tenga un crecimiento mensual de 0,1% El jueves 14 en Londres será la reunión del Banco de Inglaterra seguido por el anuncio de la tasa de interés junto con las minutas de la reunión mientras que en Chile y Perú también tendremos reuniones de política monetaria Para cerrar la semana el viernes 15 en Brasil se dará a conocer la balanza comercial de noviembre Esto y mucho más puedes tenerlo en las diferentes plataformas de Pulso en nuestra página web pulso.cl la aplicación iPad y por supuesto nuestra versión papel ¡Suscríbete al canal!